mirad esta carmen, en este tipo de aventuras se me viene a la cabeza la canción de tatatarara tatatarara jajajaja ¿es la de piratas del caribe o no? uy me estoy echando un triple eh estas imágenes literalmente signus geográfico eh literalmente, osea chapo por mis tíos porque estas imágenes yo me siento, ahora mismo me siento viendo un documental de eh, del océano, no, como era, National Geographic que onda canales, que tal como estáis, espero que estéis de lo mejor, oye esa última parte de la intro, la verdad es que ahora se ha quedado ya de herida, porque antes nunca la hacía, espero que haya ningún otro youtuber que la haga o no me la haya plagiado, yo creo que no pero bueno, hay tanta gente en youtube que es imposible tener un saludo original cierto, cierto y para un saludo que pensé, Ibai nunca lo hago, siempre digo pero bueno, no me lo alargo más, hoy os traigo una reacción que me habéis pedido que me pidió uno de vosotros por los comentarios bueno, más bien me recordó y es un vídeo de mis tíos que es en la cascada del velo de la novia, un videazo, bueno tiene una tinta de ser un vídeo increíble y no lo traje porque como me puse a reaccionar a temática de día de muertos pues me salte bastantes vídeos y esos vídeos no los he traído, y entre ellos está también el de comiendo tamales y alguno más me quedaba por ahí, así que nada si queréis que los traiga, pese a que sean reacciones aunque sean vídeos, perdón antiguos de hace como un mes o así, o sea antiguos entre comillas, pues decidme por los comentarios y os iré trayendo todos los vídeos que me había dejado en la recámara, ¿no? así que como siempre déjate un buen like, es totalmente gratuito, al igual que suscribirte, no es como spotify, esto no es spotify premium, esto no te clavan ahí cinco eurazos por cada mes para solo escuchar música y no clavarte un anuncio cada 20 segundos y así que nada, no me demora más y dentro vídeo a ver, espero que vaya todo bien porque no lo habéis visto, pero he hecho como siete intros, he tenido que estar configurando el sonido porque se me había desconfigurado últimamente no se graba bien a veces las pantallas y gracias a Manu muchas veces salva las reacciones como que esta pantalla no se graba así que voy a estar comprobándolo constantemente porque se me pone todo esto en negro bueno, estamos viendo aquí el espectáculo ya, nada más entrar de que está literalmente el arcoiris encima de la cascada mirad a Carmen, mirad la cascada y mirad la caída mamma mia, nunca imaginé hacer esto que miedo pero madre de dios son tochas eh son tochas son tochas a ver si nos perdemos a ver, están ahí pues vamos a bajar luego hay que subirlo eh vale, vamos no estamos seguros de que sea por aquí vamos vale, haces 320 que maldita locura eh la cascada del velo de la novia no se si es realmente bastante famosa allí en México pero bueno, tiene la caída de 120 metros osea que es locura no se cuantas tendrán las cataratas del Niágara podemos buscar a ver a ver que puede salir aquí porque en el buscador este 51 metros eh osea no es tanto y son mucho más famosas eh para que veáis que son mucho más famosas las cataratas del Niágara pero estas son de 120 metros es que es mucho ese anuncio que me acaba de salir es porque yo ahora mismo estoy buscando he buscado en internet una sudadera quiero hacer una sudadera personalizada osea literalmente madre mía como chilla esto literalmente las cookies osea son nos espían nos espían porque madre mía se ven desde aquí porque he estado buscando una sudadera que se pueda como printear que se pueda como hacer un diseño ya sabéis y me ha salido literalmente el anuncio de eso sabéis nada, eso es una locura os invito a hacer un experimento bastante curioso que escogéis y empezáis a decirle al móvil tal cual estáis con el móvil eh ya sea apagado encendido el instagram abierto como lo tengáis y empezáis a hablar todo el rato de una misma temática ya sea un coche o ya sea un perfume y empezáis me quiero comprar un perfume de tal me gustaría comprarme un perfume una colonia una fragancia y empezáis a hacer eh palabras relacionadas con el tema y ya ya os digo yo que en menos de un día o dos os saldrán eh anuncios en eh de esta extraños donde estamos hoy amor estamos ahora mismo en eh ay perdón no 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 buenas seres extraños donde estamos hoy amor ahora mismo estamos en las cascadas del chiplón en chiapas nos esperan 1,5 kilómetros de sendero de camino hacia el velo de la novia que es como de todas las cascadas más representativas grandes verdad con una caída de unos 120 metros 120 metros de caída que para que os hagáis una idea veníamos por la carretera en coche porque esto está a dos horas y media de san cristobal de las casas si sabemos está alejado hoy hemos madrugado si hoy hemos madrugado mucho para venir aquí y traeros un nuevo episodio de pignus geográfico y vais a ver animales vais a ver pájaros vais a ver agua vais a ver de todo y nosotros quizás bañándonos allí como que quizá bueno pero si vienes con el bañador venimos pero claro nos han dicho que el agua del río es bastante fría entonces bueno igual nos remojamos los piedecitos pero quédate para verlo así que vamos para allá bueno seres extraños estamos entrando estamos apenas en el inicio aún vemos algunos carteles mira los carteles son súper monos en madera el recorrido tenemos puentes en madera también y bancos y algunas trases espectaculares la tierra no es del hombre el hombre es de la tierra bueno seres extraños estamos ahora mismo por antes de nichim tours que es quien nos va a guiar por todo este recorrido en lo que es hasta la cascada del velo de la novia me gustaría pues que te presentarás un poquito y nos comentas es que vamos a hacer hoy bueno hola buenos días soy ramses borraz guía aquí trabajando con la empresa nichim tours nos encontramos en el centro ecoturístico del chiflón este es el río san vicente del lado izquierdo donde nos encontramos pertenece al municipio de socoltenango y del otro lado porque hay dos entradas dos comunidades que administran el río es simol ok vamos a caminar un poquito más de un kilómetro kilómetro y medio más o menos para llegar hasta la última cascada me encanta yo soy muy fan de los vídeos de signos geográfica no sé vosotros pero a mí me encantan bueno seres extraños mirad por aquí ya estamos tomando contacto con el río de san vicente es el río que nos va a acompañar durante todo este trayecto y es el causante el originario de las cascadas que vamos a ver en la zona en la que nos encontramos en las cascadas del chiflón nos vamos a encontrar con cinco cascadas y nosotros vamos a ir a la última a la última y como la más grandiosa la más emblemática que tiene 120 metros de caída o sea que no os lo podéis perder nada más entramos tenemos que elegir izquierda o derecha porque hay dos senderos los senderos están divididos por el río el río que es san vicente es el que divide las dos asociaciones ecoturísticas que gestionan este espacio así que tú puedes elegir ir por la derecha o como nosotros hemos elegido ir por la izquierda del río que de hecho ir por la izquierda facilita un poquito lo que es nuestra grabación porque si vamos por la derecha el agua y la fuerza de la cascada nos mojaría y nos caería encima entonces elegimos esta parte para poder ofreceros pues imágenes a vosotros ahí tenemos uno de los senderos el río en medio y justo detrás el que nosotros vamos a coger yo soy de derecha no sé por qué no hablo de políticamente no de hecho políticamente bueno no voy a comentar nada pero yo no sé por qué siempre que tengo que elegir izquierda o derecha tiro por la derecha no sé por qué como que me es más familiar la derecha tengo confianza con la derecha es muy sencillo de hecho nosotros que vamos el pateamos México en Converse o al menos yo lo estoy llevando muy bien está muy bien hecho el camino para que pues eso lo podáis subir fácilmente porque es una caminata un muro larga no qué guay es toda esta zona me está dando un poco de rabia el hecho de que no la pueda ver definida no sé por qué que pone 720 pero esto no son 720 literalmente aquí 10 píxeles en la foto a ver si puedo poner 1080 pero sabéis que en 1080 mi ordenador empieza a crashear otra de las cosas que me gusta muchísimo de este espacio totalmente natural es que además de tener el río a la derecha el camino tiene estatuas tiene estatuas prehispánicas que son muy 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 bonitas de hecho mirad es una estatua como la nalgona y la tradición es pasar la mano por aquí para que te dé suerte para que te dé suerte en el velo de la novia bueno creo que conforme suena el agua sería mala idea venir aquí sin haber hecho pipí antes porque con la corriente que hay y lo que se escucha el torrente alguien que se está haciendo pipí mala idea eso yo a mí no me pasa por ejemplo yo si me estoy meando si tengo pipí como que no me afecta que haya agua cayendo sabéis no sé lo no me afecta realmente sin embargo la sed sí si yo tengo mucha sed y veo mucha agua o está cayendo así en un grifo o como bueno ahí sí que me muero yo lo paso muy mal cuando tengo sed la primera que nos encontramos en esta ruta es una cascada muy muy bonita y os recomiendo que hagáis una parada cuando hagáis la ruta para para ir al caja al velo de la novia vamos para arriba aquí se necesita mucha condición física porque si no a los dos minutos está suspirando mirad excusas de signos porque lleva sin entrenar un mes esto de aquí hay como un pequeño mirador verdad guau qué pasada eh qué locura estas no son las de 120 metros obviamente aquí no hay 120 metros aquí habrán como unos 20 o no creo que llegue a 20 si veinte si nada no llega a 20 metros eso nada nada ni de broma uuuh con es lomo eh vaya calidad tío y jolafi chicos prácticamente no se puede escuchar nada del ruido de la propia cascada cayendo en el río cuando la cascada cae en un río con mucha fuerza forma lo que se conoce como pozas pozas muy bien y en algunas pozas si no es peligroso os podéis bañar no es el caso de esta vamos a hacer nosotros pero más arriba en el velo de la novia jaja se le puso un bicho a signos en la cara mira mira siento por fijarme en estas tonterías pero es que por si acaso alguien no lo ve mira mira habéis visto que le ha puesto un mosquito ahí jaja porque para llegar hasta aquí llegas un poco como suspirando de ay dios mio que no puedo con mi alma claro llevan un mes comiendo y sin entrenar pues es lo que pasa pasa factura el sedentarismo es muy malo chicos no pero a mi también me pasa que yo por ejemplo cuando estoy estudiando para los exámenes finales pues a lo mejor estoy un mes prácticamente sin moverme porque estoy focus en los exámenes durante el resto del tiempo si que entreno pero ese mes estoy focus y no entreno pues justo a la cava de ese mes me puedo hacer deporte y noto que me ahogo que me cuesta todo mucho más que parece que las articulaciones no estén vamos que estén hechas de hierro porque muestra la vida voy a moverla que mal y la verdad que se nota porque aquí hace mucho más calor que en san cristobal de las casas bueno el paisaje natural es increíble osea unas escaleras de piedra a las que le crece musgo le crece vida tenemos mirad justo ahí detrás la cascada de alas de ángel a la otra parte tenemos montaña tenemos una belleza caminando patatas 4 barras gordo barras pensálaga siempre es precioso el camino 24 y…" …el endeраarán y bueno… a ver amorcito de mi vida donde estamos ahora la segunda cascada alas de ángel que está justo a mi espalda y podéis ver lo grandioso que es y ahora mismo se nota muchísimo la brisa el agua y cano en el aire es enorme no lo parece en el vídeo pero es enorme es muy grande o sea que no me imagino la de el pelo de novia como tiene que ser ahora justo en este momento tenemos detrás las alas del ángel verdad y tú eres mío así me las digo no lo notáis pero estamos mojados porque tuvo que hacer el mismo susto que yo hay un montón de ruido porque las alas de ángel rumpen justo en el río y crean esta poza tan fabulosa me dan ganas de quitármelo todo y meterme a nadar ahí mira que dices para nada dan ganas osea literalmente parece un infierno hecho agua me dan ganas de gritar y todo en serio osea en serio soy el único al que no le apetece meterse ahí osea como que siente que le van a caer como 20 kilos de agua osea 20 litros que son 20 kilos de agua en la cabeza y me van a dejar que así osea a ver ahora si ahora parece más apetecible eh pero justo antes no era nada apetecible los cordones de carmen que se los hizo aquí en españa así wow qué preciosidad bueno nos vamos a ir acercando al velo de novia ya corona verdad criss correcto hacia un mirador que hay al ladito justo me parece súper intimidante esa cascada es enorme me gusta el nombre no querría estar ahí abajo cuando ya rompe el agua y me me encanta que se llama velo de novia deberíais de verlo guapa no, no,no,no,no no,no,no,no,no,no! No puede estar pasando esto tío o sea lo he comentado literalmente porque se me ha pasado por la cabeza vuestra es que se llamaba el velo de novela que guay el nombre Literalmente mi tío 5 segundos más tarde Vivimos en la simulación Estamos en Matrix Y me encanta que se llame Velo de novia Deberíais de ver lo guapa, guapa, guapa Que estaba Carmen el día de su boda Creo que os voy a poner Que no llevaba Velo Igual os dejamos una fotito por aquí Para que lo veáis Aunque yo no llevaba Velo ¿De qué te acuerdas? ¿Con quién más te casaste? ¿Quién más llevaba Velo? Y no era yo Se está grabando bien todo, ¿no? Menos mal Madre mía, del amor hermoso Soy el delfín vidente El delfín vidente Adivina tu mente No puedo maravillarme más Con el paisaje y el entorno natural, ¿eh, chicos? Es una locura Es una maravilla Lo que tenemos aquí, en Chiapas Chiapas es un estado que me está dejando Sin palabras ¡No! Chiapas, ¿eh? Yo me creía que estaban en Michoacán Es la que veíamos desde la carretera Es increíble ¡Guau! ¡Qué locura, por favor! No, estamos súper lejos No puede ser Estamos lejísimos Y se nota el agua y la brisa Es tan grande como la montaña No, 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 no O sea, literalmente el pinche árbol este Lo deberían de cortar Lo siento mucho Pero este árbol Lo cortaría así de una A la verga Es que tapa literalmente Todo el plano de la cascada No, ¿eh? Hay que respetar a los árboles Pero justo este árbol Yo creo que tampoco pasaría nada Por un árbol Es una salvajada estos chicos, ¿eh? Creo que nunca había visto nada similar Creo que nunca en mi vida había visto algo tan tocho O sea Por fin llegamos al velo de la novia Mirad Estos son solo los restos Porque mirad que impresionante es esto ¡No! ¡Es enorme! Como suena, ¿eh? Que potencia tiene el agua cuando quiere Me encanta que no hayan puesto música Para que se pueda escuchar la cascada Arriba está Corona Y bueno 120 metros de caída Lo que os habíamos dicho Y es impresionante Pero no tienes calor Del kilómetro y medio que has hecho Bueno, aquí uno se refresca Cuando llega Porque cae una brumita así De llena de agua Magnífica No sé tú Pero yo tengo ganas de bañarme, ¿eh? Yo también, yo también O sea que Vamos a ir justo a eso O sea, pero se bañan Arriba, ¿no? Porque aquí no creo que se bañen O sea, si te metes ahí Literalmente te quedas como el Mario Bros aplastado Nada, pero es una maldita locura, ¿eh? Me encanta toda la tierra erosionada Toda la piedra, perdón He tenido que dejar la Canon en la mochila Hemos tenido que coger una toalla Yo ya me he quitado la ropa Y ya nos vamos para la cascada Toda la ropa se ha quitado mi tío Literalmente van pelotas Es increíble Va con el mandril colgando ¡Mamma mía! ¡Guau! Ponte, ponte, ponte ahí que te vean ¡Madre mía! Y el agua está muy fría ¡Madre mía! ¡Qué extraño! El agua está súper fría Súper fría Y corre demasiado la brisa O sea, que yo me estoy helando ¡Guau! ¡Madre del amor hermoso! Es que es increíble ¡Qué épico, eh! ¿Tú eres consciente que te vas a bañar en ese agua? Estoy consciente y a la vez Creo que me voy a cagar como una gallina O al menos el pelito de gallina se me va a poner La piel de gallina, ¿no? El pelito La gallina creo que no tiene pelo Medio frío de lo fresco que te ves mi pal Ese meme es muy típico de Manu O sea, yo creo que esto la he editado Manu ¡Mira, es frío, de verdad! ¡Mira, mira, mira! Creo que se puede ver ¡Guau! Sí que tiene la piel totalmente de gallina, eh Estamos en el duelo de la novia Y en la corona Se des extraños Para pediros una cosa muy, muy, muy importante ¡Que te suscribas! Si queréis más Dignus Geographic Tenéis que suscribiros Porque se vendrán muchas aventuras mucho más épicas Si me estáis viendo en el móvil Sotando momento Unos aplausos Porque por fin hemos conseguido que en el canal Poder ver un vídeo en HD a 1080 Gracias, gracias Momento histórico para el canal Vamos a ver aquí Queremos más Dignus Geo... No sé cómo se escribe Dignus Geographic Lo siento Dignus Geographic Más Dignus Geo Pero bueno, eh... La verga Voy a poner así un emoji Vale Si veis que siempre pongo emojis así De esta carita Es porque os respondo desde el ordenador Entonces desde el ordenador Es un poco incómodo coger un emoji, etc No es como con el móvil Y por eso mismo siempre respondo con caritas Y con el corazón Que es un... Como un menor y un... Un tres Ya me entendéis Y que vengáis aquí a ver la ruta De todas las cascadas Aquí en el ciclón A mí sí que me gustaría saber Si es algo que os gustaría hacer Dejadnoslo por los comentarios En plan Sí, a mí me gustaría hacerlo O ya lo hice Uy, ya lo habéis hecho Ahora Dignus diciendo Uy, nos apetece poneros aquí Seres extraños Justo aquí debajo Donde te... Literalmente te apisona el agua Como os lo diga Acabo de ir aquí, eh Os lo digo Tenemos el velo de la novia Pero nos han dicho Que por 20 pesos más Podemos hacer un sendero Hasta la parte de arriba del todo Exactamente sí correcto Pues no nos lo vamos a perder No, no, no Se da ni aquí Pues vamos para allá Yo creo que sí ¿Tú has visto cuánto hay que subir? O sea, en altura Hacia arriba 150 metros Pero realmente el sendero Es mucho más largo Me apuesto a que es una hora y media Una hora y media todo el día Yo siempre que estoy En este tipo de aventuras Mira esta carne En este tipo de aventuras Se me viene a la cabeza La canción de ¿Es la de piratas del Caribe o no? Uy, me estoy echando un triple Dice Carmen que no puede ¡Sí que puedes! ¡Toma! Enfoca el culo de Carmen Es que no está bien de la cabeza Venga, venga Vamos allí Vamos allí Con cuerdas y todo, eh Tienes que ayudar Y no hay nadie por el camino de la izquierda Yo creo que literalmente El camino de la izquierda No le dije a nadie Esta es vegetación pura, eh O sea, tiene que ser Como el camino del infierno O sea Aquí ya no hay nada Como cuando Como cuando hay dos caminos Uno que es maravilloso Se ve todo súper tranquilo Y uno que hay bosque Y todo mal Y de terror Y Homer elige el contrario ¿Sabéis? Ay, qué bueno que es Homer Por favor Homer, Homero Perdón, Homero He empezado a gritar Wow, estoy sudando Como nunca antes había sudado La familia del alacrán que se comieron Se van a vengar ahora Yo bajo pero sin viento Si se suelta me mato Dios Me siento vivo haciendo esto Me encanta la música que ha puesto Manu A ver si nos perdemos A ver, están ahí Pues vamos A bajar Luego hay que subirlo, eh Vale Vamos No estamos seguros De que sea por aquí Vamos Uh, yo creo que ya llegamos, eh Es que el camino Está marcado Pero Pero no ¿Sabéis? O sea, está Es que ir atento A dónde está el camino ¿Qué locura, eh? Oh, Dios mío Está literalmente Pop Llevas un mes sin ver a tu pareja Y empezáis a besaros, eh Ese es el pop literalmente Pero es que está Es el velo de novia Que cae hasta abajo del todo Estamos arriba Increíble Mira, mira, mira Uh No Maldita impresión Estábamos allí abajo del todo No me lo creo Oye, pues sí que han subido, eh Este es el velo de novia Desde arriba La caída que habéis visto antes Nosotros estamos arriba Y esta es la corona No No Claro Y es que cuando ha salido al inicio Tú te creías que eso era El velo de novia, ¿no? Yo te iba a decirte A que esto es un sendero Que te lleva al mismo sitio Y el guía nos ha tomado el pelo Pero no Es que estamos en La corona Y abajo está el velo de novia Mamma mía Uh 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 Totalmente mexicano Por parte de mi tío Claro, literalmente Cuando yo he visto El inicio del video Me ha extrañado Porque Porque no parecían 120 metros 120 metros es muy alto Pero claro Era esto Era esto Lo de 120 metros Esto es el pelo de la novia Y lo otro es la corona Madre mía Oye, es un lugar De verdad, eh Todos los mexicanos Que os pillen más o menos cerca Os merece muchísimo la pena visitar, eh Supongo que la mayoría lo conoceríais Pero es que esto es una locura O sea Tenéis Tenéis una maravilla También te digo que me daría mucha cosa No sé hasta qué punto hay corriente en la cascada Pero me daría mucha cosa Bañarme en la parte alta, eh Porque como que la corriente Y como te despistes Te puede llevar Pero bueno Por eso creo que en el vídeo había salido una cuerda Para que te puedas agarrar bien He dicho agarrar y no coger, eh Que cuesta Subáis aquí arriba Para tener estas maravillosas vistas De lo que es la corona Y justo aquí atrás O acá adelante Ver todo el valle y todo el cerro Vale muchísimo la pena subir hasta aquí De verdad Y hoy en CINUS GEOGRAPHIC Toca volar a Quetzalcóatl Vamos a poner el dron a volar justo arriba del todo No podemos molestar Ni absolutamente nada Vamos a grabar la corona Vamos a grabar el velo de novia Todo el paisaje Y yo estoy cagado Porque cada vez que subo el dron Pienso que se va a estrellar ¿Cuántos satélites tenemos? Ocho Es que se ve tan pequeñito el dron Lo que ha preguntado los satélites Es que bueno La gente que ya conoce a los drones Lo paro antes de hacer los planos La gente que ya conoce a los drones Habrá de lo que hablan Pero literalmente los drones funcionan con los satélites Entonces por triangulación, etc Para saber dónde está el dron Para saber manejarlo, etc Yo tampoco estoy muy metido Pero es como me lo explicó mi tío Entonces si por ejemplo hay una zona Que llegan tres satélites Pues igual no lo puedes volar Porque puedes llegar a perder el dron Puede ser que se desoriente Entonces con ocho satélites Son pocos satélites O sea a lo mejor en una ciudad En el centro de una ciudad Tienes como 30 satélites Que literalmente el dron va perfecto Va finísimo Y no hay posibilidad de que falle prácticamente O sea ocho serían pocos Pero son los suficientes Paz, estas imágenes Literalmente Sinus Geographic, eh Literalmente O sea chapo por mis tíos Porque Estas imágenes Yo me siento Ahora mismo me siento viendo Un documental de Del océano National Geographic Es la corona Lo que estamos viendo ahora creo Sobre todo me encanta Como estos riachuelos Aparte que se han hecho Aparte de la principal Sabía yo donde veníamos a bañarnos Pero es que es arriba del todo O sea Es súper intimidante Mirad bañarnos Esto Es la corona Pero es que Esa de ahí Es la caída de 120 metros La caída de 120 metros Que tiene el velo de la novia El árbol Ahí es donde nosotros Nos vamos a ir A bañar Agarrándonos a la curva Agarrate bien, eh Vamos Esta viene en curva Vamos Esta es la aventura Mirad que lo de los cocodidos Era arriesgado, eh Pero esta es la aventura Más arriesgada Estoy acojonadísimo O sea A dos metros Mígalo ahí Hay una caída de 120 metros En el velo de la novia Y aquí tengo la corona La vida de mi tío Depende de un árbol Por favor árbol Amarrate bien con tus raíces No me creo que nos vayamos a meter En las cataratas Mira, aquí hay unas raíces Yo me voy a agarrar a las raíces O sea Acabo de decir lo de las raíces Y literalmente he dicho lo de las raíces Pero bueno Ya ni voy a hacer caso, ¿sabéis? La chancla, la chancla, la chancla La chancla, la chancla No hay nadie más loco que nosotros Aquí se escucha un poco peor Porque están grabando con la GoPro Y por eso también se ve un poco peor Creo, creo No hay nada de corriente, ¿eh? Vale, no hay nada de corriente Eso que yo me preocupaba Vamos ¡Qué frío! Cógete de la cuerda Cuidado con las raíces, ¿vale? Está súper frío Mirad a Carmen Mirad la cascada Y mirad la caída Es que la tienen ahí, ¿eh? Poca broma Mamma mía Nunca me imaginé hacer esto Que si no te has suscrito hasta ahora No sé qué haces Suscríbete Vamos Sumergete Tres Dos Sí Uno Qué frío Ha sumergido la zona crítica, ¿eh? Hay que decirlo Chicos, estas sensaciones increíbles Ya Me he tirado para atrás Porque me imaginaba Nada más ha gustado un poco la cámara Me imaginaba el susto Pero bueno Manu no es tan No es tan mala gente como el Chicos, estas sensaciones increíbles Hay detrás Tengo una caída de 120 metros Estamos en las cascadas del chiflón En el velo de la novia Mirad ¿Qué te has visto? Te he cogido de una cuerda ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡No te has sentido! ¡Era agarrada, eh! ¡No puedo! ¡Está muy fría! ¡Uuuu! ¡Guau! ¡Qué subidón de adrenalina! Os lo juro, eh O sea, la vida Sí La vida son dos días, eh Yo se los digo eso Y hay que vivirlo Porque ha pasado ya uno Sí, hay que estudiar, desgraciado No todo el pueblo Hacen esos planes ¡Ja, ja, ja! ¡Una! ¡Dos! Yo me conformo con reaccionar A lo que ellos hacen, ¿sabéis? Ellos viven las aventuras Y yo las reacciono Aguanta, 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 eh ¡Sacadme de mi casa, por favor! ¡Sones extraños! Amor, te quiero ¡Te quiero! ¡Dame un beso en el velo de la novia! ¡Es todo este romántico de todo! ¡Oh! ¡Si tenemos que morir, hoy es el día! ¡Ja, ja, ja! Te quiero Y os quiero también mucho a vosotros Me hacéis muy feliz Muchísimas gracias por vivir esta aventura con nosotros Para mí, si no estáis vosotros Es como si no hay nadie detrás Y me sentiría muy solo Así que muchísimas, muchísimas gracias Por esta compañía Por querernos tanto Y por hacer que estemos viviendo un sueño Os prometo que vamos a darlo todo Que vamos a esforzarnos lo máximo posible Para que viajéis con nosotros Viváis estas aventuras Y para que sigáis uniéndoos más y más a la familia Muchísimas gracias familia Hace mucho tiempo Muchísimas, muchísimas gracias Hace mucho tiempo que ya no sois seres extraños para nosotros Si no sois Sois el tercero en esta relación Familia extraña Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Os queremos muchísimo Uy, mi tío estaba inspirado Mi tío subiendo al verlo de la novia fumadísimo No me estoy creyendo eh O sea, estaba Hermes con ellos No, no, no Estaban grabándose siempre todo en modo selfie O sea, esto será alguien que ha subido ahí Y le ha pedido que grabe o algo, ¿no? Pues estaba Hermes con ellos What the fuck Estoy al borde del precipicio Bacándome como si nada Esto es lo bajo de lo que he hecho en mi vida Nada, espero que no me regañes para hacer esto Qué mal, claro, es que literalmente ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Sí que hay alguien, hay alguien con ellos Pero no sé quién es No tengo ni idea de quién estaría con ellos Porque ya os digo que antes se estaban grabando en modo selfie todo el rato O sea que no ha aparecido Hermes en ningún momento No tengo ni idea Pero bueno, ha sido increíble Yo creo que aquí en este momento se refleja un poco lo que está viviendo mi tío Esa emoción que tenía Esos gritos que pegaba de felicidad Y es que literalmente están viviendo mil y una aventuras O sea, de verdad Y todo es gracias a vosotros Y sí que es verdad lo que decía De que como yendo a tal sitio Pero lo importante es que nos lo puedan enseñar Tanto a vosotros como a mí Que yo lo pueda ver Porque al fin y al cabo Si tú vas a un sitio y lo visitas, etcétera Se te queda como para ti Pero el poder enseñárselo a más personas El poder enseñarle la aventura a alguien Como que te acompañen Literalmente yo cuando estoy en la reacción No pienso que estoy solo Me estoy enfocando de verdad O sea que me he de discurso Y no se me va a ver ni la cara Que ojitos más verdes No son totalmente barrones Vale, bueno voy a despedir ya el vídeo Pero eso, lo que decía Que yo cuando reacciono a un vídeo Es como que tengo Ya veis vosotros que tampoco tienen Millones de visitas mis vídeos Ni mucho menos Tienen como dos mil, tres mil visitas Pero yo ya siento como que esas dos mil personitas O sea, vosotros estáis acompañándome Mientras veo el vídeo, ¿no? Y que también me imagino que os estáis riendo Que también os lo estáis comentando Que por ejemplo Si os ocurre algo Que me lo pongáis por los comentarios Me ponéis el minuto Y la ocurrencia Es decir, el chiste o lo que sea Y yo siempre clico en el minuto Porque si hacéis un chiste De verdad que muchas veces me río De todo lo que decís Y que a lo mejor a mí Ese comentario no se me ha ocurrido Así que de verdad Que sois un amor Y nada Suscríbete Si no lo estás Dale un buen like Para que siga trayendo Más videitos A mis tíos Que en Navidad Si me sobra tiempo Intentaré reaccionar A dos vídeos diarios Tanto de mis tíos Así puedo traer a mis tíos Y otros vídeos diferentes Y no solo el contenido Es de mis tíos Que sé que a otra gente Le gusta que varíe Así que nada Lo he dicho Suscríbete si no lo estás Dale un buen like Dale a la campanita Que de aquí nada Viene la reacción A los toros de Tupentepec Y hasta pronto De fin extraño ¡Mua! ¡Puish!